Un saludo a todas y todos los integrantes del colectivo de presos políticos Jonathan Zahogal. Soy Danilo Rueda, comisionado de paz, del gobierno del cambio, del gobierno que tiene un compromiso férreo con el respeto a los derechos humanos, con el gobierno de la vida. Comprendo la decisión que han asumido muchas y muchos de ustedes de llamarnos la atención con una huelga de hambre. Este gobierno les escucha, les seguirá escuchando, pero además de eso, los compromisos que ha asumido los respetará y serán una realidad. Por eso manifiesto, digamos, mi comprensión frente a esta decisión que ustedes han tomado. Les invito a que construyamos juntos en torno a la vida, una vida que se preocupa por la propia vida. Entiendo el ejercicio legítimo de una huelga de hambre, pero les invito también a colocarnos en el centro de la vida. Queremos que ustedes estén con vida, para que esa vida sea libre, aún en estas condiciones de limitaciones de privación de la libertad, aún en el cuestionamiento que hay frente a un ejercicio del Estado de Derecho que quizás está desconociendo sus derechos, la ausencia de un debido proceso, la ausencia de eficacia judicial. Así que les invito a preservar y defender la vida, insisto, empezando por la propia. Es ahora innecesario este ejercicio. Estamos adoptando todas las medidas en términos de ubicación de las personas más idóneas para que acompañen un proceso de trabajo de manera directa con ustedes. Debido al cúmulo de responsabilidades que tengo en el Gobierno Nacional, hemos logrado conseguir personas voluntarias que están en un proceso de contratación. Durante el primer semestre del año pasado, de agosto a diciembre, solamente éramos nueve funcionarios del nuevo Gobierno. Hoy estamos con cerca de 38, atendiendo ocho procesos de construcción de paz. Y uno, que se refiere a la responsabilidad que tiene el Gobierno con ustedes, quienes se encuentran detenidos en la cárcel de Palmira y en otros centros penitenciarios de Colombia. Les invito a mantener viva la esperanza. No están solos a pesar de la distancia. En nuestro pensamiento y en nuestras actuaciones, en medio de estas limitaciones, hemos tratado de dar respuestas necesarias a ustedes y a sus derechos. Por ello, manifiesto que voy y estoy programando un espacio directo de conversación con ustedes en la medida en que logremos resolver otros asuntos de la urgencia nacional, de exigencia de las víctimas, del conflicto degradado que está viviendo nuestro país, para liderar, junto con ustedes, para respaldar ese escenario de mesa de construcción juvenil de paz. De la misma manera, hemos asumido ya compromisos que venimos desarrollando desde el semestre pasado, el año pasado y este año, de un diálogo permanente con funcionarios del Gobierno que tienen responsabilidades precisas y específicas con su situación. Insisto en la posibilidad de concretar en los próximos días ese encuentro para el apoyo, el diálogo directo y la constitución de una mesa permanente de construcción de paz juvenil junto y al lado de ustedes. Esa mesa incluirá a todas y todos los jóvenes que se encuentran privados de libertad en medio de investigaciones adelantadas por todos los hechos ocurridos por su participación como líderes y lideresas en el reclamo justo que hicieron a la sociedad colombiana en el estallido social del año 2021. Espero que esta voz, esta imagen, acompañe lo que hemos venido desarrollando desde el año pasado y hasta el día de hoy, mientras logramos este encuentro de manera directa. A quienes me representan de manera voluntaria y a quienes están vinculados a la Oficina de Paz, mi agradecimiento por permitir ser un canal directo con ustedes. No están solos, no los vamos a dejar solos, vamos a cumplir la palabra empeñada y vamos a construir esa mesa de construcción de paz al lado de ustedes. Las libertades son fundamentales, entre ellas la libertad de pensamiento, aún en medio de los encierros y de las limitaciones. Estamos construyendo el cambio con muchas dificultades. Sabíamos que era así, no nos imaginábamos cuánto, pero podemos lograr y para esto hay que mantener viva la esperanza, hay que mantener la creatividad activa, esa misma que les impulsó a ustedes a salir a las calles, esa misma que está convocando a un país indiferente, a un país indolente, a dimensionar la tragedia de la desigualdad, a identificar los asuntos estructurales que impiden que esta democracia sea una auténtica democracia con justicia social, con justicia ambiental, con justicia de género. Ustedes nos llamaron y nos mostraron la grave inequidad de nuestro país, la desigualdad rampante que hay en campos y ciudades. Por eso, desde ahí, con ese corazón vivo que lateó en el 2021, que se convirtió en referente nacional e internacional, revivamos la esperanza, démonos una nueva posibilidad. Estamos con ustedes y estamos para escucharles, para cambiar nosotros y para actuar en coherencia con un programa de gobierno.